Arashiyama Monkey Park Son esos que alguna vez se habrán visto en un documental Esos blancos que se tiran a las aguas termales Y se bañan Bueno, miren Miren, miren Que delicadeza que tienen para Tomar la comida Le vamos a dar un pedacito de manzana Amoroso A ver, un acercamiento Si, un acercamiento, ya te doy, ya te doy ¿Otra más le doy? Espera, te lo pedí este Ya le quiero la manzanita Manito, manito Mi amor Y después Acá hay otro Él también espera su pedacito Lástima que no está el bebé No, recién había un bebé La mamá con el bebé colgado Llámale a mamá No te asustes Bueno, ahora te doy, espera Primero, termina de comer Lo que tenés en la boca Ah, sí, muy bien Muy bien, muy bien Ahora entonces sí, el otro Muy bien Sí Este es el más histriónico, me parece Muy bien Histriónica Tiene tetitas, creo, ¿no? Sí A ver Bueno, espera Espera Termina lo que estás comiendo ¿Terminaste? ¿Terminaste? Bueno, el último, ¿eh? Muy bien Muy bien Ay, bueno, no te asustes Muy bien Bueno, así que los enjaulados somos nosotros en realidad Los monos andan sueltos Después les vamos a mostrar Bueno, sí, sí Vamos a poder mostrarlos, no Los monos andan sueltos Nosotros también Pero, cuando hay que darle de comer Hay que entrar a este lugar Que tiene... Bueno, como ven Que es una jaula para humanos En realidad Entonces los monos saben que si quieren comer Tienen que... Acercarse Pero lo que pasa cuando... ¿ en realidad Te dejo Te dejo